Música Ahí estamos arrancando con el primer espectáculo Arrancamos hoy lunes y vamos a estar estas dos semanas de vacaciones de invierno hasta el último domingo que cerramos con una varieté en la calle así que bueno, invitamos a los vecinos todas las tardes a las 5 de la tarde espectáculos en la sala Pico de Tinta ¿Qué tipo de espectáculos? Y van a poder encontrar una linda variedad porque se presentan compañías de circo de títere, de teatro, de música, de clown, de mimo, también hay este año que es la idea de Pico de Tinta siempre es abrir un abanico lo más variado posible de propuestas artísticas, así que por ahí va la cosa Hablas de artísticos, también hay talleres Invitamos también dos horas antes de la función a las 3 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, les proponemos arrancar la tarde con algún taller artístico, acrobacia en tela, teatro, plástica la idea es que podamos obtener un par de horas de taller compartimos una merienda hasta que sea la hora de la función y bueno, y rematamos la tarde, la jornada con una función, la función del día Bien, me decías que todos los días a las 17 horas ya comienza el espectáculo Sí, los talleres a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde las funciones Hay un par, los invitamos siempre a que se metan a la página de Facebook porque hay algunos horarios que están modificados porque, por ejemplo, cuando son en la calle van a, si se meten a la grilla van a notar que hay espectáculos también programados en la calle como por ejemplo algunas plazas así que hay 4 espectáculos que salen a las plazas esos van a ser un poco más temprano así que tenemos la posibilidad de quien tenga una tarde liberada se va a una de estas plazas, ver el espectáculo en la plaza tomar solcito, porque va a venir el sol también y después se puede venir a la función de la sala porque son espectáculos distintos así que bueno, ahí está la idea que haya mucho, que todos podamos disfrutarlo